A mis hijos queridos, a mis hermanos del alma, ya la mujer que amé Siendo los alguien también, como poder olvidar Tantos amigos sinceros, como poder olvidar Como quisiera volver, al pueblo de decir No me considera algún día, el poder volver a ver Toda la gente que quiero, y que me quede tan bien Como quisiera volver, como quisiera volver Como quisiera volver, como quisiera volver Cuántas veces, estando contigo Y si no te quiero, pensabas de hoy Cuántas veces, que en lo cariño Nada más conmigo, pero sin saber Hoy, quiero decirte, si quieres irte Hazlo, aunque me duela, es mejor No, voy a olvidarme, tú sabes bien Que no podía, pero tú, pero tú Vente conmigo, vente conmigo Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Hoy, por primera vez Conocí lo que es amor Enamorado 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 Tal vez De alguien Nunca me querrá Y que nunca Nunca sabrá Lo que siento yo Ten miedo Ten miedo Ten miedo Ten miedo La veo Y no sé qué hacer Vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú, dime mi vida, veo llorar, veces sonreír, pero no, no es por mí, siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, amor de mi amor, siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, tú nunca sabrás, será mi secreto hasta el final. Mi vida, te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, tú siempre serás, vida de mi vida, tú siempre serás, Guerrero de mi vida, te amaré, tú siempre. ¡Suscríbete!